Te conocí en la esperanza, te conocí y tú lo sabes Ahora me cuesta creer que conmigo es un jugante Ahora me cuesta creer que conmigo es un jugante Hay mujeres lindas, mujeres hermosas Desde todas las chicas, tú les guío a ti Hay mujeres lindas, mujeres hermosas Desde todas las chicas, tú les guío a ti Estuvimos felices, los primeros niños Tú me amabas mucho y yo te amaba yo a ti Pero con el tiempo la cosa cambió No querías nada, no querías mi amor Mi madre no quiso que estuviera contigo Ella me dijo, chico esto no puede ser La vieja no quiso que la meta contigo Ella me trajo prima y yo no quise dar Estuvimos felices, los primeros niños Tú me amabas mucho y yo te amaba yo a ti Pero con el tiempo la cosa cambió Ahora te digo Muy largo de aquí Ahora Te conocí en la cucarada Te conocí, tú lo sabes Que yo recuerdo cuando te vi Que ella bailaba allí Te conocí en la cucarada Te conocí, tú lo sabes Ella decía que me quería Ella decía que me adoraba Te conocí en la cucarada Te conocí, tú lo sabes Ay mamá, yo me enamoré de ti En la zona rosa me enamoré de ti Te conocí en la cucarada Te conocí, tú lo sabes Y si yo digo Y si mamá, ñuca Y si mamá, ñuca Y si mamá, ñuca Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te conocí en la cucarada En la esperanza Te conocí en la esperanza Ahí va Ahí va ¡Trujillo! Te conocí en la esperanza Ahí va Te conocí en Trujillo Ahí, qué lindo Con la fresita, con la fresita 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 Pero qué malo, pero qué malo es querer A una negra de tu procesa Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Y déjala que baile, déjala que grite, déjala que vacile, porque yo pago aquí Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Ay mamá, yo me enamoré de ti, en la zona rosa me enamoré Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Y yo digo, y ti mamá ñuca, y mamá ñuca, y mamá ñuca Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Te conocí en la cucaridad, te conocí, tú lo sabes Muy buenos días, este es un asalto Y vengo a robar el banco Tranquila señor, no se preocupe Sé que su niño estará a salvo No robo gente, yo robo bancos Y hoy día vienes a hacerle un trato Todos al piso, no quiero herirlos Por favor háganme ya son Salgo del banco apresurado, todos en moto y uno en caña De pronto se escucha un tiroteo Y mi causa ya no estaba El más arranqueado de los noventa Si le pregunta desde cuándo es ratero Desde niño era su talento Lo que la calle ¡Ale, apuesto! ¡Cintura! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Hala bien! ¡Hala bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Trujillo! ¡Ahora, ahora, mira! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Es asaltante! ¡Y vengo a robar señores! ¡No es con ustedes! ¡Es con el banco no más! ¡Ven! ¡Niño siempre quiso lo ajeno! ¡Y ahora! ¡Es asaltante! ¡Y guarda que vengo! ¡Vengo a robar! ¡Ahí va la plata del Banco Central! ¡Trujillo! ¡Niño siempre quiso lo ajeno! ¡Y ahora, es asaltante! ¡Las águilas negras lo quieren matar! ¡Vivo, muerto! ¡Él vale igual! ¡Diño siempre quiso lo ajeno! ¡Y ahora, es asaltante! ¡Y saca tu fierro! ¡Sácalo ya! ¡Cuidado policía! ¡Te puede matar! ¡Muchísimas gracias Trujillo! ¡De verdad que es un placer cantarles a todos ustedes! ¡Y que mi música llegue a cada rincón del país! ¡Porque yo soy peruano así como todos ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias Chavo! ¡Ahora! Ahora ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Ahora! ¡Pourra, purra, purra, purra! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Malajesta y al mundo! Mami Muchísimas gracias A los achorados A la ceñito Un placer Una de más El niño siempre quiso lo ajeno Y ahora es asaltante Ay, te va a matar Te va a matar Guapa, te va a matar El niño siempre quiso lo ajeno Y ahora es asaltante Tra, traviesa, traviesa Tra, tra, tra Tra, traviesa, traviesa Ay, te va a matar El niño siempre quiso lo ajeno Y ahora es asaltante Dispara, 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 dispara Dispara, disparala, disparala, disparala Fresita Con mucho cariño para ti, papi Hubo coca Ya me voy, ya me fui Ahorita nos tomamos todos fotos Todos fotos para publicarlo Muchísimas gracias Mi nombre es Hugo Conga Ha sido un placer Dis, tirurí, 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 tirurí Paririrá, pirirá, pirirá, pirirá Mara, romana Paririrá, pirirá, pirirá Y tres zurras por fresa Fuente las palmas, señores Fuente las palmas Fuente las palmas I Coleman Kañas Fuente las palmas Gu боль